ok entonces lo que voy a hacer acá es establecer el valor de una propiedad que esté en dd a una propiedad que esté en body y la primera que voy a asignarle es el color entonces ya le dije lo que quería hacer yo le digo ok y ahora selecciono ya recuerdo lo que voy a hacer no voy a seleccionar el color de prueba este dd en alguna parte debe estar por acá dd altura ancho color de prueba y este y esto fíjense que cuando lo dio ok en y esto es la que esté aquí en dd la que esté en body tiene que haber otra propiedad del mismo tipo y el programa el banco de trabajo ubica este de acá seguramente que hay otras variables que también tienen color pero yo lo que quiero cambiar es el color de la de la de la forma y le doy ok ok cuando le doy ok ya estableció y fíjense el color que tiene que era el que tenía por acá vamos a asignarle ahora la transparencia simplemente para repetir el ejercicio ahora con otra propiedad voy para acá dd control el al body y le digo otra vez que copie una propiedad desde no desde body hasta dd sino que establezca una propiedad que está en dd al a una propiedad que tiene body y le digo ok y la que voy a buscar de acá si recuerdan es un porcentaje entonces ubicamos acá que lo había colocado porcentaje de prueba y lo otra vez utilizan buscándola el que se ajusta bueno el que se ajusta el porcentaje es transparencia y que por cierto tiene un valor ahorita ahora en este momento tiene un valor de cero pero cuando le doy aquí ok entonces cambia de cero a el valor de 45 que le había establecido y si no nos ubicamos por acá y vemos en la transparencia aquí está 45 entonces esto es muy cómodo no para para establecer valores digamos que ubicamos aquí los valores que queremos para transparencia color o cualquier otra propiedad y se lo establecen el detalle acá es que en free card estos valores que acabo de cambiar el color y la transparencia no son paramétricos está bien entonces los asigna y hasta allí queda ok qué otra cosa queda por acá vamos a copiar paramétricamente ahora sí voy a copiar paramétricamente desde acá la por ejemplo la posición la voy a copiar acá hoy yo no recuerdo si ya lo había hecho la opinión lo había hecho creo que no no vamos a ver acá porcentaje altura no él no lo había hecho vamos a copiar aquí desde body hasta debe la ubicación de esto que está acá si repito en la ubicación de body la voy a copiar en de de bueno entonces selecciono y selecciono y le digo que copia o establezca valores de propiedades entonces ahora sí que quiero hacer copiar una propiedad de desde body que es el nombre del objeto este a una nueva propiedad en el objeto de de entonces le digo que sí que lo haga y ahora seleccione selecciono pero cuál es la propiedad que quiero copiar voy a copiar esta que está acá que es la ubicación le digo ok y ahora le doy un nombre si el nombre va a ser ya le colocó de de placement por defecto y lo va a colocar aquí le voy a agregar aquí de body si mezclando allí inglés con castellano y ahora este aquí tengo la opción de que la copia sea paramétrica o que sea que una simple copia sin sí que no es paramétrica pues qué significa esto que cuando yo hago esta establezco la copia paramétrica los valores que van a que va a tener la ubicación acá va a ser los que están ubicados por acá y se están asignando de manera paramétrica si no lo hago paramétrica simplemente van a estar los valores vamos a ver primero con ésta de copiar paramétricamente y luego hacemos una copia que no sea paramétrica le damos acá y ya copié de manera paramétrica una si la ubicación de ésta la copia que vamos a verla vamos a echarle un vistazo a ésta en la siguiente en el siguiente vídeo ya saben suscríbase al canal de youtube y de odyssey pero recuerden ábranse una cuenta en odyssey compartan y denle like si le gustó